Listo, señora. Llegamos. Son 200 lempiras. Uy, vos, ¿y eso? ¿Por qué tan caro? Ah, es que ya sé quién es usted, ya la conozco. Siente, voy a dar. Ah, bueno. Cheque, está bien. Perfecto, así dejémoslo. ¿Y esos peluches? Obviamente es peluche. Sí, es que ahora, así como está la vida, hay que hacerle de todo. Y para llevarse un pancito con frioles a la casa, hay que hacer maravillas. ¿Y ese oso? ¿Qué precio tiene? Este le cuesta 500 lempiras. Uy, vos, qué caro eso. Qué barbaridad. ¡Caro! Te lo voy a comprar. Señora. ¿Qué pasó? Pero este billete es falso. Ay, es caca celoso, es de verdad, pues. ¡Va!